Voy a hacer un tema que tenía ahí guardado en un cajoncillo que creo que suba a volar, ¿vale? Dice así Man, ¿qué me queréis contar? Che, en lugar de cantar, va por ahí vacilando Yo os traigo por flamio y por rapa Alegría, danza, el rapata, pipandango Dejarme disfrutar en paz Esa libertad que tanto me ha costado Que es tarde ya para mi vida Al preso disfrutar de lo que mi Mi sitio, la plata, Valencia, capitán El rapa, el doctor, el dombrador Tuve el rey, gran vino, a mi flanco Fumeta, llena, vino, mal Y sitio, la plata, Valencia, capitán El rapa, el doctor, el dombrador La cabalina, vas Uy, ey, ey ¿Qué tienes clara? Si esto es un quinquir del barrio, ya me Me respalna Sin dinero, la fama y esas bailas Ya les bailas